Bueno gente seguimos ahora a la gira por Cariló Cariló Bueno, ahí nos espera Muy bien Bien, esta noche estamos aquí Fantástico Bueno, muy bien Acá estamos Qué hermoso Bueno gente, esto es hermoso Cariló Y allá voy a ver una cosa que me gusta mucho Que es un origami gigante Qué bueno esto Bueno, les cuento que estoy entrenando Y calentando el precalentamiento y calentamiento de voz Antes de los shows Gracias a mis dos profesores de canto Nacho Mascardi y Rowena K6 Se los recomiendo, son los mejores Son los que te ayudan a que puedas crecer Vocalmente a que haya un ascenso en tu carrera Y mejor canto Gracias Gracias Música Música En el centro y en el paño de un padre se llanó todo con un beso. La Isla de Bonita La Isla de Bonita La Isla de Bonita